Lo primero, las disculpas del caso porque sé que han estado esperando, pero estamos culminando el Consejo de Ministros, así que estamos también atendiendo los temas que requiere la atención del Consejo de Ministros y son temas nacionales. Pero ya nos hemos dado una escapadita con Jaime para hacer un alto y poder hablar con ustedes un momento sobre un programa que es muy importante, que es el Crédito 18. Crédito 18, que como ya lo ha dicho Jaime, involucra darle la oportunidad a los chicos y chicas que no calificarían para beca 18, porque beca 18 es pobreza extrema, pero tampoco la tienen clara o es incierto un proyecto de construir una carrera de 3 años o de 5 años. Por los temas económicos. Entonces, esto lo vimos ya con tiempo, hemos estado tratando de diseñarlo y ya lo lanzamos. Y gracias a la participación de universidades de prestigio que hoy día se suman a este proyecto, y espero que en el futuro otras universidades y otros institutos tecnológicos quieran sumarse. La educación es fundamental. Una de las características de los países que viven de la venta de recursos naturales ha sido el descuido en la educación. Eso nos ha pasado a nosotros, un país que se interrumpió el cultivo de la educación que se daba en la época de los incas, y a través del coloniaje español nos convertimos en un país minero. Es en esa característica de una nueva sociedad en la que la educación para la gente, de los pueblos, no es lo importante. Lo importante era la extracción de minerales para que la rueda de la economía siguiera funcionando. Y es por eso que el Perú tiene un déficit en lo que es inversión en educación. Porque, sencillamente, la educación no se convirtió en una inversión, sino en un gasto. Y lo que era para el Perú virreinal, para el Perú tradicional, lo importante era sacar los minerales, sacar los recursos naturales, la materia prima, y poder exportarla a mercados. Y con eso, obtener más recursos, más divisas para el país. Eso se acabó. Porque el Perú, como América Latina, no puede mirar el futuro del desarrollo y la prosperidad si no invertimos en educación. Y la prueba es de que en los casi 200 años de vida republicana, la inversión del Estado como tal en educación, nunca superó el 3% del Producto Bruto Interno. Y estamos hablando de Producto Bruto Interno, que eran pequeños. Hace 15 años, el Producto Bruto Interno peruano era algo de 45 mil millones de dólares. Hoy día hay más de 200 mil millones de dólares. Hoy día estamos entrando a lo que es la categoría de un país de renta media. Como Colombia, Chile, México, y otros países así. Hoy día el peso económico del Perú es, inclusive, superior a algunas nuevas repúblicas que se crearon en Europa del Este. Pero salir de ser un país pobre, a ser un país de renta media, no solamente es un cambio, no solamente es cambiar la billetera, no solamente es tener más recursos. Es esto, es una transformación cultural para ser más competitivos. Si hace 10 años nosotros creíamos que tener el dominio de una lengua extranjera, de un idioma como el inglés, es una cosa poco importante, hoy día es muy importante. Porque hoy día el Perú está incursionando en mercados de diferentes áreas del planeta. Y si no hablan un idioma, además del castellano, pues van a ir en desventaja para presentar sus proyectos, sus ideas, sus productos. Hoy día estamos transformando el país y una de esas herramientas para la transformación del país es la educación. Y ustedes son parte de esta transformación, son actores activos de esta transformación. Por eso quería tenerlos acá. Porque con ustedes estamos construyendo una nueva historia, que la veremos en los próximos años. Es un nuevo proyecto. Sin descuidar las obras de infraestructura que estamos construyendo a nivel nacional. Sin descuidar las reformas del Estado que tenemos que hacer. Y dentro de ellas la reforma de educación y la reforma de salud, que tanto nos ha costado avanzarla. Sin descuidar avanzar como país. Hemos decidido, como gobierno, hacer de la política educativa una política de Estado, no una política de gobierno de cinco años, sino una política que marque un nuevo rumbo al país. Por eso es que hoy día el Estado puede decir con orgullo que estamos en 3.6% del Producto Bruto Interno en inversión educativa. Jamás se había dado eso. O sea, estamos invirtiendo más plata en educación. Solo para este año le hemos dado a educación más de 4.200 millones adicionales para construir más escuelas. Para que vaya cambiando el paisaje cultural, la cultura misma del interior del país. No solamente lo que me decía un compatriota en la sierra, que me decía, Presidente, cuando antes íbamos, ¿se acuerda usted? Íbamos por los pueblitos de la sierra, lo que más nos llamaba la atención en medio de las casitas de Calaminas o casitas de Texas y su plaza de armas y su estadio y su placita de toros. ¿Qué era lo que más resaltaba en esa geografía? El Palacio Municipal. Que dentro de esa casita de adoro había un edificio de tres pisos, de cemento, lunas polarizadas, ¿no? Ese era el Palacio Municipal, la oficina del alcalde. Hoy día eso está cambiando. Hoy día la mejor infraestructura de un pueblito es su escuela. Eso es lo que hoy día estamos cambiando el paisaje del interior del país, la escuelita. Y tenemos que trabajar, Jaime, la escuela en la Amazonía. Entonces es un cambio que se está haciendo. El sistema nacional de becas. ¿Cuándo ha habido becas acá en un sistema nacional de becas? Jamás. Hay tan marcial que no me dejarán mentir. Mi rector, por si acaso. Y eso no ha habido. Eran las becas que daban las embajadas, etc. Nosotros hemos empezado de cero y hoy día tenemos, en general, ¿cuántos tenemos? 72.000 del Estado. ¿Ves? No me había equivocado. Más 8.000 más, que es producto de la cooperación internacional, que están viendo, como dice el refrán, al que trabaja, Dios lo ayuda. Entonces la cooperación internacional dice, ojo, el Perú se ha puesto los pantalones largos y ahora está metiendo más de 800 millones de soles en el sistema nacional de becas. Desde la beca 18 hasta la beca para profesores que van a España, a Estados Unidos, al Reino Unido, a capacitarse. Entonces hay ya 8.000 becas aproximadamente de cooperación internacional en la que nosotros, si le falta algo a esa beca, la complementamos nosotros. Hoy día tenemos el sistema nacional de becas. Además de esto, tenemos los colegios de alto rendimiento, que ya tenemos, me parece, 13 colegios. 14, ¿no? 13. 13, ¿no? 13 que hemos creado y 8 más para el próximo año, que esperemos los gobiernos regionales se pongan las pilas, porque si no nos dan el terreno saneado, no puedo construir el colegio. Pero es un colegio que no solamente viene con internado, con la pensión, sino que viene con el bachillerato internacional, que es la clave. Ese bachillerato internacional hoy día lo tienen los colegios categoría A, que es la posibilidad de que pueda un estudiante que apruebe el bachillerato internacional tener ingreso libre a cualquier universidad del primer mundo. Le estamos poniendo el bachillerato internacional para la gente más pobre. Pero que quieren superarse. Entonces, debemos completar los colegios de alto rendimiento, uno por cada región. Y el siguiente paso es uno por cada provincia. Así que, la tarea no acaba. La revolución educativa no acaba acá. Esta es una primera ola. Además de eso, estamos completando la jornada escolar que se recortó injustamente. Probablemente porque había más estudiantes y ya no se invertía en colegios. Y lo más fácil era hacer que el colegio tuviera dos turnos o hasta tres turnos, pues. Y para eso había que achicar la jornada escolar. Hoy día estamos recuperando y hemos empezado por mil colegios. De los aproximadamente 50 mil colegios, ya tenemos mil donde estamos entrando con jornada escolar nuevamente. La completa. Con educación física. Que también hace falta. Así que, eso es lo que estamos haciendo. Hemos mejorado el sueldo de los maestros. Estamos lanzando concursos donde hay 15, 25 mil nuevos directores de colegios, pero por concurso. No a dedo. Y eso hace que se refuerce la autoestima del maestro. Y que se sienta orgulloso. Yo me gané esta plaza por concurso. La meritocracia. Es fundamental. Entonces, en todo este proceso, ustedes son actores. Los actores principales. Porque todo este esfuerzo es para ustedes. Pero no sería totalmente sincero que, si no reconozco que no solamente es para ustedes. Es a través de ustedes para el país. Porque yo, como gobierno, no tengo plata para estar invirtiendo en los jóvenes de otros países hermanos. Lo hago en ustedes pensando que ustedes van a después devolver con su esfuerzo, este esfuerzo que se está haciendo. Este es un modelo que hemos aprendido de otros países. No hemos descubierto la pólvora. Pero es un mejorado lo que aprendimos. En otros países el crédito lo están pagando en su etapa de estudiantes. Nosotros vamos a esperar que se hagan profesionales. Y vamos a darles, creo que, seis meses, me parece. Seis meses de desgracia para que busquen chamba. Y de ahí puedan pagar. Porque nada es gratis en la vida. De ahí que también tienen que pagar porque este es un esfuerzo, es plata de todos los peruanos que estamos invirtiendo en ustedes. Que la estamos retirando de otros proyectos por dárselas a ustedes. Porque queremos invertir en la educación. Eso es lo que estamos haciendo. Y también se viene próximamente la beca doble oportunidad. Para los chicos y chicas que no terminaron la secundaria, hay que darles una segunda oportunidad. Saben ustedes, disculpen que me extiendan, pero siempre el tema de la educación me apasiona. Hay un fenómeno, ¿por qué no terminan la secundaria en adolescentes las mujeres por el embarazo juvenil? Ese es el problema que tienen las niñas que no terminan la secundaria. Y tenemos que ayudarlas, tenemos que acompañarlas. No invisibilizarlas. No, eso no se puede. Necesitamos hoy día que el Perú siga avanzando. Necesitamos gente productiva. No mano de obra, no calificada. Cada día el mundo es más competitivo. Y si como Estado no invertimos, ustedes seríamos irresponsables. De nada vale poner un puente, poner un colegio, poner una carretera. Si ustedes no saben, ni siquiera manejar un carro, no tienen capacidad de montar una empresa. Entonces necesitamos invertir. Por eso es que también estamos pensando en integrar la educación superior. Por eso hemos enviado al Congreso una ley sobre los institutos superiores. Que permitan estandarizar la currícula o los créditos de los institutos tecnológicos superiores con los universitarios. De tal manera que el que hizo una carrera de mando medio, o técnico, pueda después completar su carrera y va a la universidad. Y que en el marco de esta ley puede sacar un título profesional. Que así lo desea. Pero hoy día, hoy día, un técnico puede ganar tanto o más que un universitario, que un profesional de procedencia universitaria. Así están las cosas. Por eso también, hace poco, hemos inaugurado una web en la cual ustedes pueden entrar y ver cuántos, cuánto, con cuánto entra al mercado laboral un profesional. cuáles son las universidades que mejor son aceptadas en el mercado laboral por carreras. Para que tengan ustedes mayor información y puedan tomar decisiones más inteligentes sobre cuál es su futuro. en mi época teníamos un curso de orientación profesional. Un test a lo mucho y ya te decían tú vas por acá, vas por allá, pero uno iba a la de Dios. Yo creía que con mayor información, sabiendo cuánto pagan, sabiendo qué universidades, las carreras por universidades, cuáles son las más cotizadas en el mercado, qué actividades son las que normalmente desarrolla un profesional o un técnico de una carrera determinada, les va a dar más luces para que ustedes digan voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Entonces, para nosotros la educación es una pasión y nuestra razón de ser son ustedes, las siguientes generaciones. Hay tantas cosas que estamos creando en el país, tanto desarrollo por hacer, que tenemos que asegurar que las siguientes generaciones estén mejor preparadas que las actuales para que el país no se detenga. es por eso que estamos invirtiendo en ustedes. No nos fallen, que todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo tremendo en épocas de desaceleración económica, en épocas que son difíciles lanzar este tipo de programas, que, por favor, valoren este esfuerzo y que valga la pena. Muchas gracias.